Se viene, se viene, se viene, se viene Ahí está todo, la liga pokémon ¡La campeona! ¡Oh no! ¡Qué guapo! ¡Fondo Galáctico! ¡Hola, gentucilla! Soy Xaborquito Y os doy la bienvenida Al episodio final De Pokémon Súper blanco Y súper negro Negro lo tienes, compañero Para remontarme esto Porque hay una diferencia De cuatro cuerpos Cuatro cuerpitos Recordemos que sigue siendo el último alto mando Y que todo puede pasar Porque este cabrón a la que meto nada No, de hecho no es alto mando, es campeona Me vuelo dos danza dragones random Con el Rayquaza, suipea Y a mí me deletea un Bibarel ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que bien, lo has visto Porque voy con Cárdenas el primero Dios Efectivamente Lo tengo otra, es lo tengo otra Chavales, no os perdáis en los altos mandos Que han venido anteriormente Por favor, estaría bastante bien Que los vienes igualmente Tenemos los mismos equipos Por supuesto Vamos a repasarlo para el episodio final Tenemos a Cárdenas el clóister Jati ¿El pinsir? No me acuerdo el nombre Pepino El vivarell místico Y Mazapán El Amungus ¿Y tú qué tal? Magic Este metágoros Draguntes La esperanza Camila El poder Matiev Es Matiev Ser Snake El robado Duque Nuestro rey Y el último Furia Y ya está Y el último Y ya está Y el último Aquí estamos Enz Cuatro muertes de diferencia Toca la campeona Iris Con su equipo de Dragones Malditos asesinos Enz me veo Rayquaza Zekaron Fusionado Yo qué sé No sé lo que va a tener La verdad que sí La verdad que puede ser Bastante jodido La verdad que sí Por lo tanto Como tenga alguna mega No Gua pero no sé Alguna habilidad random Tendrá en sus pokémons Y por supuesto Ataques únicos y exclusivos De novena generación Que solo va a tener ella Por supuesto Por supuesto Enz No olvides dejar vuestro like Dejar un likeazo Para el último capítulo No voy a poner meta de likes Pero todos los que estáis viendo Tenéis que dejarlo Ya está No hay más Vamos para allá Hablamos con la estatua Del sabio La estatua mística Que nos teletransporta Hacia abajo Como un ascensor Maligno 5 o 6 meses de serie Directo al tártaro En sal Resumidos En este momento Vamos 11 a 15 ¿No? 11 a 15 Tenemos la posibilidad De que ganes Hay una mínima posibilidad Bueno No tan mínima A mí me da miedo A ver Tengo que palmar Con 2 Y tú escurres Por eso voy a empezar Swipeando todo lo que pueda Tú no tienes nadie Que swipee ¿No? Bueno sí El de Moxie El de Moxie Ya está Ya Matías Pero Tiene de todo Tiene esa gente ¿Con quién vas a empezar? Yo Empiezo De Magic Tengo prioridad Magic Tengo cabezazo Me puedo subir De ataque Te posicionas muy bien Me gusta Me gusta Pues nada chavales Estamos preparados Vamos Adelante Vamos para allá La campeona Iris Nos espera Se encienden Las luces Ahí está Luces Cámara Y acción Se viene Iris La campeona De super blanco Y super negro Estoy nervioso Es el final Enz Escúchame Y si empiezo Con Mazapan Intento dormir Y luego ya me cheto Con Cárdenas Ojo Venga voy a intentarlo Chavales Let's Empieza el combate Final de la serie Vamos para allá Iris Se nos planta delante Hostia Se viene Se viene Se viene Se viene Ahí está todo La liga Pokémon La campeona Guapo Fondo galáctico Ahí lo tenemos Tico Enz El episodio Vale ¿Será triple? No Seriña Vale No empieza No empieza de nada Troleando Ay Seriña No, que no lo puedo tocar Qué asco Hostia, yo tampoco No puedo dormir Vale Seriña Banda Focus Lo tienes clarísimo Vamos con Spora A mi Mir Bug Bass Vale ¿Te va por especial? ¿Esto no es físico? Es verdad Normalmente es físico Tendrá alguna estrategia Tendrá A mi Mir Tendrá una estrategia troll Vale ¿Cómo que Lumberry? ¿Cómo? No tiene banda Focus Mierda Mejor, ¿no? Vale Pues ya está Vuelvo a dormir ¿Qué más? Eso es Me está trolleando No, God No, God Please, no 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 Ha hecho ¿Qué coño es esto? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, qué? En serio Tiene robustez ¿Cómo que qué? Tiene robustez ¿Qué dices? Me ha hecho se les va ¿Qué dices? Ay Ay Ay, no me jodas ¿Qué, qué, qué? Ay, no me jodas No Ay, no me jodas No me jodas No me jodas No me jodas No me lo puedo cre... Enz ¿Qué tienes, Turdy? Qué legal, qué legal Qué insisto, qué insisto Enz, que no me lo puedo pasar No me jodas Tengo, tengo Sacred Fire Yo de mi duque Por supuesto Hostia, Shadow Wall Y la hecheta Es que no me lo puedo pasar El Dato Mando ¿Por qué? Porque no tengo nadie Que mate ¿Qué? Inu Pega directo Tiene Sturdy Flare Blitz Tiene Share Force De habilidad Lo quemo Hijo de puta Lo quemas Tiene un barrio Tiene la puta Vaya de mierda Sí, Parco, sí ¡No! Tiene ciclaje Para que no pueda Oh, no Oye, oye, oye ¿Cómo te pasas esto? ¿Cómo te pasas esto? Yo no lo puedo hacer Que no me lo puedo pasar No podemos pasarlo Oye, oye No para hacer ciclaje Le quemo siempre Sí, Jesucristo Estás quemado siempre Hijo de puta Hermano, esto que es un 100% Me estás toleando los pepes Oh, oh Pero sí, pero tú al también Oh, oh No sé cuántos pepes tiene el reciclaje ¿Por qué quemas el 100% de las veces? El 100% Es 8 de 8 Es increíble Nada, te queda esa What is happening? What is happening? Te lo sigue tirando Hermano, no puedo pasármelo, eh La has quemado 8 de 8 veces Mierda Me Mata? Le quemas con las rayas también ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Nueve de nueve! ¡Me paso al Shed Ninja! Para un segundo Y te explico mi situación Porque no lo estás comprendiendo Tengo A Pipinu Que no mata Al Darbaritan Que yo no puedo quemarle Como tú Porque tengo Sheer Force Y la habilidad hace Que no puede Que evite los efectos secundarios Padre Que no tiene nada Para quemar Ni para nada Hati Que no tiene nada Mazapán Que solo tiene espora Y Cárdenas Que tampoco quema Ni hace nada Enz Que no me lo puedo pasar ¿He ganado? Que es Win automático He ganado, eh He ganado Porque no puedes Golpear a un Shed Ninja Que no puedo golpearle Lo único que tengo que hacer Es pasarme en este combate Me estás diciendo ¿Qué te pasa? El combate es sanado ¿Qué es esta mierda? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí va! ¡Ay, qué cosa! Oh, fuck Es increíble esto, tío No puede Pero no hay ninguna manera De que lo Pero no tiene No tiene súper guarda Lo puedes tocar con todo Pero que tiene Sturdy Que no puede hacer nada ¡Ay, está buceadísimo! ¡Ay, está buceadísimo! ¡Tiene vida, espera! ¡Meteo armado! ¡Five Blast! Metauros, 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 metauros Esto es increíble No puedes hacerle nada No puedo hacer nada Eh, Camila ¡Dagon Claw directo a la mandíbula De ese Rayquaza! Uy, no muero Lo bueno es que le puedo quitar Los busteos Un momento ¡Ojo! Un Rayquaza Espérate Me voy a centrar en tu combate Y luego pienso lo mío Porque creo que tengo Una posibilidad ¿Cuál es la posibilidad? Espérate un momento Porque... Que se muera por combate ¿Lo puedes estolear terrible? Si el único ataque que tiene Tiene es el Smash ¿Tú qué? Reciclaje ¡Un puto de Oxys! El Blast y da Combido ¿Y qué más? ¿Qué hace? ¿Por qué te hace eso, tío? Me suprime la habilidad Vale ¿Pero qué es esta? ¡De Oxys! ¿Por qué lo aguanta? ¿Por qué no? ¿Por qué lo aguanta? ¿Por qué lo aguanta? ¡No! ¡Franpar! Yo alucino Yo alucino Espérate, espérate O sea, tienes delante Un Blastoise con Shell Smash A más dos Y te tira otro Shell Smash Estando a uno de vida Tienes delante Un Deoxys Velocidad Que te revienta De un golpe Porque estás a mitad de vida Y te mete Tramparrocas Que llevo tres cuerpos Que llevo tres cuerpos Espérate, espérate Que le quedan muchos Victini Victini Yolo Eh... Nada, lo tienes fácil, cabrón Soy Scar Soy Scar Matiem Ahí está Vamos, Victini Vcreate Y te tanquea Vcreate Chao Nada Me va a quitar una barbaridad Me va a quitar una barbaridad Oye, estoy oliendo Estoy oliendo la corona Me estoy oliendo la corona Oye, oye, oye No mata Se ha dicho punto Se ha acabado Noo ¿Cómo? ¿Es respondón Victini? ¿Es respondón? ¿Ha dicho Rose? ¿Ha dicho sube? Se ha subido Oh oh Nada, tiene que intentar ser más rápido Con Scar Super ¿Qué? No, no, no Me voy a el lobby Se sube la defensa Oye, 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 oye Esto no es justo Juega, puerco Juega, puerco No, no, no Y no te has curado Porque me has suprimido la habilidad Cuando entra Duque está muerto Por las zaparrocas Ojito que hay combate He perdido He perdido, he perdido Automáticamente he perdido No, dragón Te es un trapuño, cerdo No lo mata Se ha subido la defensa física ya No lo sé, no lo sé Sí, claro que se lo ha subido Y encima Sí, a veces sé que se lo ha subido Pero no sé si matas o no matas Oye, oye ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, se está muerto Da igual cuando entres Y ahora o después Es tontería Venga, hasta luego Duque No me puedes ganar esto No me puedes ganar esto Con un chiringa Enz, espérate No, 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 no Dragunter Ultra puño, por favor Dragunter No lo mates Enz que escurreo Enz que escurreo Y le quedan tres Pokémon No lo mates No lo mates No me lo puedo creer Surrealista Surrealista No lo mata Escurreas contra Iris Vale Descanse en paz en Pokéfan No me hagas esto ¿Cómo me paso yo esto? No lo sé Pero Enz Mi jugada es la siguiente Si le tanqueo al Sedinja con Mazapan Tengo una oportunidad Estoy autofusos ¿Por qué? Si le quito todos los PP de reciclaje Tengo Clear Smog Para que no se chete con Shell Smash Le bajo todas las estadísticas Porque como sí que le puedo pegar Aunque no le quite vida Le quito las estadísticas alteradas De hecho puedes atacarle con Gio de Renado También porque no tiene super guarda Exacto No me lo puedo creer Y tengo síntesis para aguantar Y tanquearle Me vas a remontar esto Pedazo de rata Se despierta Pugbas Aguanta Me baja la defensa especial Clear Smog Mierda Uy Se te va A dormir Pugbas aguanta Descanse Paz estrategia A tomar por saco la estrategia Knock off Pugbas Tengo la inten... Bueno No pega Estoy fuera Ya no le hace falta Ya no le hace falta el reciclaje Estás fielísima conmigo Escurreamos los dos ens Estás fielísima conmigo Flare Blitz Shell Smash ¿Qué sentido tiene esto, tío? ¿Qué? ¿Qué sentido tiene esto, tío? Y tampoco te sirve de nada congelarlo ni... Que no puedo... Es que da igual Es alargarlo ¿Y qué hacemos ahora? Pues hemos escurriado los dos ¿El juego nos ha ganado a nosotros? ¿Es el final más triste de la historia? Rip, 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 rip Chavales, estamos de vuelta No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido el combate contra Iris Yo no puedo pasarme al sedín O sea, da igual El Rayquaza, el Deoxys O que haya detrás Yo qué sé Este no pasa ni del primer Pokémon Un Eternatus Eternamax Me da igual Es que no puedo pasar del sedín ya Solo tengo una opción Y te voy a contar mis estrategias Yo he encontrado una estrategia De putos locos Es literalmente Drenadora A ver si lo ha ganado Efectivamente Yo tengo una sola táctica Que es Mazapán le duerme Clear Smoke le evita los Shell Smash Giga Drenado puede pegar Y Sintesis me cura Y con Regeneración Me voy curando también Y con los restos ¿Qué pasa si me baja la defensa especial Con Zumbido? Aquí entra Pepino Con Thief le voy a quitar el Loomberry Para que no pueda regenerarla Con Reciclaje Así que no va a poder curarse Con Jaune le duermo Tengo una Ware Me da igual que se chete Con Shell Smash Tengo Descanso Que le he puesto por MT Para curarme yo Y curse para chetarme Y posicionarme Para el resto del combate Es lo único que puedo hacer Gastar sus PPs Intercambiando entre estos dos Para que muera Si lo consigo A todo esto recordamos A todo esto recordamos Que te saco cuatro muertes O sea En el momento en el que Yo me pase el combate Con Más de un Pokémon Yo ya he ganado Es que esto va a ser increíble Hostia Si te pasas O sea La única manera que tengo es De ganar Yo no palmar ninguno Si puedes palmar Dos Puedo palmar como mucho dos Y si tú pierdes Escurreas Empatamos Si tú escurreas Y yo pierdo solo uno Gano Bueno a ver si escurreas Y te toca repetirlo Esto es una locura Esto es una barbaridad En fin Chavales Pipino Comenzamos la batalla final Iris Versión 2 Let's fucking go También te diría Por el bien de nuestros espectadores El momento Turbo gualeo Que le vas a pegar de PP Puede ir cortao A ver Siempre y cuando tú ya hayas terminado Te gane o ganes Mientras tanto Te están viendo a ti Yo voy a ir gualeando Y que se vayan fijando En la estrategia que hago What the fuck Sevinja Vamos para allá Iris Hija de perra Mi estrategia es facilita La mía no es fácil La verdad No fallar de nadonas Sevinja Hijo de puta Sevinja Uff Vale Es que Y me baja Es increíble Mazapán Bugbas Loomberry Me ha atacado El puto Espora Vale Espora Sevinja muere Recíclate Recíclate todo lo que quieras Yo no tengo muerto Al Sevinja ya Un problema Vale Espora A dormir Y ahora Clear Smog Te quito los estados subidos Divino Vamos Vamos Ahora si Ahora si Tengo a Pipino Tengo a Pipino Lo he conseguido El pedazo Lo he conseguido Tengo Todos a tope de vida Victini Y tengo a Pipino A más 6 A más 6 ¿Qué hace? Psycho Boost Hijo de perra Me ha atacado por especial Aguanta Aguanta Pipino Aguanta Pipino Aguanta Pipino Aguanta Pipino Aguanta Pipino Aguanta Pipino God Ladrón Por favor Qué recuazo me saca Además que le roba el objeto Matas 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 Mitad de la vida Chesto Berry Mierda Chesto Berry Tenía descansa también el puerco Eh Me mata Me mata Me mata ¡Excelerio Spitz! ¡Qué puerco! ¡Recuaz! Ziff Seco Boost Pipino muere No me lo puedo creer Enz Hay combate Chavales Pipino eres dios Al final el dios Pipino Ha servido Vale Jati Llegó tu momento Eso me complica ¿Eh? Yo no lo tengo fácil No cough Soy Scarf Reviento al Bikini Porque Chirin ya me ha atacado Ahora Reviento al Bikini con Jati Tengo que quedarme Rayquaza Me quedo Me la pela Me la pela Vamos Me la pela Vamos 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 Rayquaza 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 No le he quitado nada No le he quitado nada Mierda Mierda Doble baja Padre Doble baja No puedes perder ninguno más Lo sabes, ¿no? Ahí está ¿Lo sabes que no puedes perder ninguno más? Sí, lo sé Sí, lo sé Me lo cargo Cambiamos Mazapan ¿Quién entra? ¡Regui Gigas! Uf Y por supuesto Sin inicio lento Sin inicio lento, tío Vale, Spora Claire Smog Giga Drenado Se despierta, bullcap ¡Más tío! ¿Qué es esto? Hostia, se ha intoxicado Se ha intoxicado Se ha intoxicado No lo... Mierda Claire Smog Precipide Blades 37 de vida ¿Qué? ¿Cómo te quito tanto? Tiene Antidotoens Cándanas Fakadi No tiene banda Focus Estoy fuera No, me lo puedo creer Me acaba de acertar un... Me ha acertado un... ¡Frío polar! Me ha acertado un frío polar Descanso Enz estoy fuera, eh Enz estoy fuerisimo ya también Estoy absolutamente fuera ya también Tengo que meterle un crítico de enfado Para poder ganar Estoy yo fuerisimo, tío No, no, no Enz que va a ser el juego al final No me lo puedo creer No, no le ha matado Va a ser el juego al final El que nos gana a nosotros Poison Hill Vete a la mierda Vestini Precipide Blades Te tanqueo Ojo, Enz Ice Beam Secheta Ice Beam Me paso a Rey y Gigas Continuamos Espiriton Rayo y hielo V, create el Vestini ¡Absurdo! No, no Absurdo 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 Enz Espiriton ¿Qué tiene? Enz Espiriton tiene su pro guarda ¿Qué? Y no tiene debilidades en este juego Es indestructible Sí, con gusto Es indestructible Y tiene sustituto Para que no me pueda meter drenadoras Ni nada Es indestructible Sí, con gusto Yo no paso el Vestini Es medami Que no gana esta serie Nadie La gana la ROM Y tiene Dark Void Que me one-shotea ¿En serio termina? ¿En serio? ¿En serio? ¿La serie va a terminar Con los dos muriendo? Joder, qué bonita metáfora Y además con pesadilla Literalmente Es una pesadilla esta ROM Searsnake Esta ROM es una pesadilla Enz Z y Salto Fusa del Pokémon Blatino Es blakedao Y con esta pantalla No me lo puedo creer No me lo puedo creer Te lo juro que estaba emocionadísimo Con Pipino Habiendo reventado Y habría sido increíble Joder No me lo puedo creer Habría sido increíble En serio Enz Hasta aquí Pokémon Super Blanco Y Super Negro ¿Os acordáis De que os hemos dicho? Que vamos a hacer Un directo Especial Despidiendo la serie Enseñándoos todo Lo que no habéis visto En la calle Victoria ¿Qué te parece Si lo ampliamos Y hacemos un directo Pasándonos por fin La liga Pokémon Y cargándonos A ese espíritu Mi hijo de puta Me parece bien Porque es que Literalmente Chavales Empatamos Pokémon Super Blanco Y Super Negro No somos capaces De pasarnos este juego Bueno, desde el episodio 1 Yo creo Más o menos Es que es totalmente injusto Es absolutamente injusto O sea No tiene ningún sentido Ningún tipo de sentido Espero que hayáis disfrutado De este capítulo De este final De serie De esta serie A pesar de todos los parones Y demás Ha sido una serieaza Súper injusta Pero muy divertida para vosotros Así que Espero que lo hayáis disfrutado Continuamos las aventuras En Team Locked 2 Que no tenéis ni idea De la que se va a venir Así que Muy pendientes A los cuatro canales El primer episodio Supongo que ya estará subido Bueno, no sé si estará subido O se subirá el día 7 Eso es seguro Así que chavales Atentos al canal de Oscar Un likeazo Vaya liada Y adiós A Super Blanco Y Super Negro Men Qué gusto En verdad Qué gusto Qué gustazo, coño Espero que lo hayáis pasado bien Y ahora se viene Team Locked Más sabor de boca Un saludo, gente Nos vemos En la siguiente Chao Bien Lo vais a cagar Yo lo voy a hacer Un equipo metódico Para ser un hijo De la gran O sea, yo Escucharme Escucharme dicho Lo vais a cagar Lo vais a guiar Chavales Ha llegado el momento De utilizar la carta De ciego Vale, ya sabe Josu Tranquilito Apretando la A Como un bastardo Vale No vale mirar No vale mirar Josu Escúchame Abajo Sigue lucha Sigue luchando Abajo ¡Oh! ¡Es más rápido, eh! ¿Es más rápido? ¡Ricardo Agosta! ¡Buenísima! Tengo una idea Cambia a Raps A ver, protegemos Y envite Le he dado sin querer Le he dado sin querer ¡Le dice! ¡Cómo puedo! ¡Cómo puedo! ¡Ah! ¡Pega! ¿Pero cómo pega? ¿Pero esto qué? ¿Este, yo? ¿Esto qué? ¿Cuál es啥? ¿Pueno, tío? ¡Pullo en hielo! ¡Pullo en hielo! ¡A la mierda! Nos quedamos nosotros Con al poco, eh Enric ¿Eh? Se viene chicos, se viene Se viene chico Se viene Repa Chomán A muerta Chomán A muerta Chomán Llegaron Vuestros Putisimos Padres